En este video te voy a enseñar a cómo recibir pagos de 600 dólares rápido por simplemente escuchar música en YouTube Lo mejor de todo es que para este método no necesitas experiencia ni ningún conocimiento previo Así que vamos a ir rápidamente con este método Y lo primero que tú vas a hacer es vas a buscar así en Google como ves en mi pantalla Curren, simplemente búscalo así, le das click al primer enlace Y una vez que le des click al primer enlace vas a caer Bien, como puedes ver acá está Quiero ganar recompensas mientras corro laboral Eso quiere decir que mientras corres puedes estar generando ingresos Incluso mientras estás viajando puedes estar generando ingresos Mientras no haces cualquier otra actividad puedes ganar dinero Incluso mientras corres puedes ganar dinero Como puedes ver solo es escuchar música Por hacer esta actividad tan sencilla vas a estar generando ingresos Ahora bien quiero que sepas que mientras tú duermes incluso también puedes generar ingresos Simplemente yo creo que se reproduzca la música Y por simplemente que se reproduzca vas a generar más ingresos Ahora puedes estar trabajando, puedes estar estudiando, puedes hacer cualquier otra actividad Igualmente mientras la música se reproduzca puedes estar generando ingresos También mientras corres puedes estar con tus audífonos Y por ello también generar más ingresos Recuerda que simplemente es escuchar música y vas a ganar dinero fácilmente por internet Ahora bien quiero que sepas que con este método tú vas a ganar dinero Como puedes ver acá está Ya sea desde apps, si tienes iphone puedes ganar dinero con tu teléfono móvil O si tienes android también puedes ganar dinero con tu teléfono móvil Y bien antes de seguir te invito a que le des click al botón dado que dice suscribirte Y activa las notificaciones Para que seas de los primeros cuando estás subiendo el último método Sobre cómo ganar dinero por internet Ahora bien vamos a seguir con este grandioso método Y bien quiero que sepas cómo es que luce, cómo es que se ve la aplicación en apps o en iphone Así es como se ve, simplemente lo vas a encontrar con este logo y con este mismo nombre Simplemente te lo vas a descargar O si eres alguien que tiene android también lo puedes encontrar en android Simplemente búscalo con este nombre y te lo vas a descargar la aplicación Y quiero que veas que tiene una muy buena calificación Composer tiene una calificación de 4.2 estrellas Es una calificación muy alta Composer a muchas personas les gusta esta aplicación porque ganan dinero fácilmente Por solo escuchar música con su teléfono móvil Ahora bien, quiero que veas esta parte de acá Composer acá está Busque y reproduzca desde más de 100.000 estaciones de radio Composer tienes más de 100.000 estaciones de música Que por simplemente que se reproduzca te van a estar generando ingresos Vas a estar recibiendo varios, varios, varios pagos Y recuerda que este método es completamente gratuito No tienes que invertir absolutamente nada Es un método 100% gratis Sí, es de cero inversión Ahora bien, quiero que sepas también que tú vas a ganar puntos Sí, lo que tú vas a ganar son puntos Vas a ganar puntos simplemente reproduciendo tu música favorita Puedes buscar la música que más te guste La música que te prefieras Puedes buscar la artista que tú deseas Incluso, por simplemente escuchar esa música Con esta aplicación vas a estar generando los ingresos Recuerda que tienes estas dos formas Ya sea App Store o Play Store en cualquiera de estos dos dispositivos Ahora bien, vamos a ir ahora directamente con el método Vamos a escuchar la música para generar los ingresos Y vean, como puedes ver acá está Bien, yo como puedes ver aquí Yo estoy mismo aquí donde tengo varias, varias canciones Dice Jesús, ¿yo qué voy a hacer acá? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Vean, como puedes ver aquí tengo unas diferentes opciones Para elegir la música que yo desee Y dice Jesús, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? Bien, ahora quiero que prestes mucha atención Ya que te voy a explicar el paso por paso De cómo escuchar, cómo vincularlo Para que puedas escuchar música Y por simplemente escuchar con la aplicación de Curren Vas a ganar dinero Sí, recuerda que simplemente vas a escuchar música Utilizando la aplicación de Curren Recuerda que Curren es quien te va a pagar dinero Y lo vamos a vincular con YouTube Para nosotros vincularlo y escuchar la música en YouTube Y Corren nos paga el dinero por esa acción Que es muy, muy sencilla Ahora bien, quiero que veas cómo es que luce así Bien, como puedes ver acá está Ahora mismo yo estoy aquí en YouTube Music Y bien, como puedes ver acá está Cuando yo he colocado el Chill House Tú puedes colocar cualquier género Y te va a salir aquí diferentes listas de reproducción Bien, una vez que te salgan diferentes listas de reproducción Tú puedes escoger, por ejemplo, una Por ejemplo, puedes escoger un artista Y por ejemplo, que haya escogido una Y por ejemplo, que me salen varios Ahora bien, tú le puedes dar clic aquí en mostrar todo Y una vez que tú le des clic en mostrar todo Se te va a expresar todo, todo Como puedes ver acá está Todas las músicas de este artista El artista que ha escogido Recuerda que puedes escoger el artista Que tú eres cualquier artista Puedes elegir Bien, ahora bien Una vez que tú tengas muchas, muchas músicas Bien, lo que tú vas a hacer bien Es súper sencillo Lo que tú vas a hacer es bien Vamos a optimizar nuestros ingresos Quiero que se me atento Ya que te voy a mostrar un bono Sí, un increíble bono Pero que puedas ganar mucho más Por simplemente estar reproduciendo música Por simplemente hacer este truco Que ahora mismo te lo voy a enseñar Ahora bien Lo que tú vas a hacer es esto Sí, al momento que tú estés reproduciendo la música Vas a, bueno Que está como poder hacer reproductor En la parte inferior derecha Vas a ver este símbolo Simplemente en ese símbolo Ahí le vas a dar un clic Si dices Jesús ¿Por qué le voy a dar clic en ese símbolo? Porque eso quiere decir Que cuando se acabe la música Se va a reproducir a la siguiente A la siguiente Y se va a repetir Va a ser como que Como un bucle Y bien Se va a repetir Y recuerda que mientras más música Bueno, más música suene Más dinero tú vas a generar Así que bien Muy importante que actives Actives esta opción ¿No? Para que bueno Se va con un bucle Y acabe la música Vamos a la siguiente A la siguiente A la siguiente Y cuando termine toda la lista De reproducción Nuevamente al primero Y así es Es sucesivamente Y en automático 100% en automático Estás generando ingresos Por solo estar escuchando música Ahora recuerda que también Lo puedes hacer aquí En lo que es YouTube Si en el mismo YouTube También puedes escuchar música Y para escuchar aquí En YouTube También puedes estar generando ingresos Puedes escuchar música Puedes escuchar otra música En YouTube Puedes escuchar otra música En YouTube Y posiblemente estar escuchando la música Vas a ganar dinero Ahora recuerda que aquí En la parte inferior derecha Una muy buena opción Que puedes hacer Puedes darle clic aquí a la truquita Y ponerle en calidad Ponerla aquí La mínima Es una muy buena opción Recuerda que cuando esté Más que todo Si en caso El interior Lo tienes muy rápido Para que te pueda correr más Y la música No se demore mucho En reproducirlo Pero lo puedes Sencillo escoger En la calidad Que tú dices Pero bueno Si en caso del internet No es muy rápido Que tienes Puedo colocarlo en 194 Y otra opción También buena Es esta Esta parte acá Como puede decir Velocidad Y puedes colocar Más velocidad Ya que si en caso Tú quieres solo Generar ingresos No te importa mucho Escuchar la melodía Solo quieres que rápido Cabe la música Recuerda ponerlo En 2 No, bueno Ya va a depender De ti Recuerda que puedes Escuchar todo el día Música Y por eso Vas a estar Generalmente Ahora bien Te voy a enseñar Cómo conectar Estas plataformas Pues recuerda Que vas a escuchar Música En YouTube Y vas a ganar dinero Y corren Te va a parar Por escuchar Esa misma música Y ahora mismo Te lo voy a enseñar Cómo tú Lo vas a hacer Ahora bien Como puedes Yo estoy aquí En la plataforma De corren Como puedes Así es como Lo sé La página principal Ahorita mismo Estoy aquí En la sección Home Bien Una vez que estás Aquí en la plataforma Lo que vas a hacer Te vas a descargar La aplicación Te vas a descargar La aplicación Y una vez que te dejas Es la aplicación De corren Bien Vas a poder Elegir la música Que tú deseas Recuerda que te van a parecer Muchas músicas Simplemente Elige cualquiera La que más te guste Puedes elegir cualquiera Incluso Y ahora bien Una vez que tú tengas Esto Vas a abrir Otra pestaña Y en la otra pestaña Solo busca Así como decía En pantalla Chrome Watch Porque esta herramienta Es muy importante Que la descargues Simplemente dibujas así Clica este primer enlace Una vez que le des Clica el primer enlace Vas a sacar acá Simplemente aquí en la lupa Vas a hacer una búsqueda Y te pregunta Jesús ¿Qué búsqueda yo voy a hacer? Bien Es súper sencillo Simplemente busca esto Como puedes ver Acá está yo colocado Video Speed Y simplemente te van a aparecer Aquí varias opciones Dice Jesús ¿Qué opción yo voy a seleccionar? Bien Vas a seleccionar esta opción verde Como puedes ver acá está Simplemente la seleccionas Una vez que la seleccionas Bien Te va a aparecer esto Y te vas a instalar Esta extensión Bueno Si esta extensión Es muy muy bueno Una vez que tú tengas Esta extensión Que es gratis Vas a poder generar Más ingresos Como puedes Acá está Más de un millón De usuarios Ya tienen esta herramienta Y están ganando dinero Por simplemente Estar escuchando música Ahora recuerda Que con esta herramienta Lo que tú vas a hacer Es súper rápido Si vas a poder Reproducir la música Súper súper rápido Ya que lo que hace Es que la música Lo bueno Acabe Se reprodujo mucho Mucho más rápido Y reproducirse Mucho más rápido Lo loco La siguiente canción También súper rápido La siguiente canción Súper rápido Y así Y así Y así Y solamente Por lo tanto Más rápido Vas a poder generar Los ingresos Con esta herramienta Y por lo tanto Más dinero También vas a poder generar Con esta misma herramienta Ahora recuerda Que la aplicación principal Simplemente lo vas a encontrar En apps Porque así Bueno Si lo buscas Con este nombre Curren Así es el logo En grado Y si tienes Android También lo vas a encontrar Con este mismo nombre Simplemente lo voy a dejar Relatalo Y comienzando A escuchar música Y ganar dinero Por internet Y que me hacía Con este video Si te gustó Te invito a visitar Mi blog Este es AvellanedaJesúsFlog.com Y si es Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras En la descripción De este video Y bien Hasta que fue este video Youtube Y nos estamos viendo En el siguiente